Hola, ¿cómo están familia de Erizo México? En esta ocasión vamos a platicar acerca de las razones por las que tuviste o quieres tener un heri bebé, así que acompáñanos. Voy a comenzar yo y después vamos a leer algunas que nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram. Y si aún no siguen, es el momento de hacerlo, porque probablemente haya otra dinámica en la cual quieras participar. Cuando yo era más o menos pequeño, tenía 18 años, bueno, ya no era tan pequeño, yo estaba estudiando en la preparatoria y también trabajaba por las tardes, así que quería tener una mascota, porque en la tarde-noche, que era cuando yo estaba un poco más activo y presente en mi cuarto, pues la verdad es que estaba un poco aburrido y quería tener una mascota. Resulta que me encontré con estas hermosuras, los famosos eri bebés. A mí me encantó porque podía acoplarse un poco más a mis tiempos. Anteriormente tuve un perrito y la verdad no me sentía tan cómodo dejándolo todo el día en la casa solito y ya cuando yo quería jugar con él, ya no estaba tan de buenas, ya quería dormirse. Así que mejor quise tener uno que se acoplara más a mis tiempos y resultó perfecto. Como son nocturnos, podría pasarme yo por las tardes haciendo tarea, trabajando, viendo una película y agarrándolo, jugando con él o dejándolo que corriera por mi cuarto. Así que esta fue mi experiencia, ahora vamos a leer algunas que nos dejaron. Seguramente sí, son muy bonitos y adorables, a todos nos encantan, excelente razón. Creo que en esto vamos a coincidir mucho. Está bonito, mejor definición, no pudo haber dado. Son hermosos, ven, vamos ganando, vamos a hacer aquí una columna de todos los que vamos poniéndole. Están hermosos, va ganando. La verdad es que nos sirve muy bien a las personas que estamos activas y a las que no, pues también para pasear el rato es una bolita muy, muy tierna. Híjole, ese es un tema delicado. La verdad es que cuando son menores de edad, primero tienes que pedir ayuda de un adulto porque así cuando tú vayas a recibirlo, no vas a poder hacerlo directamente tú. Otra persona te va a tener que ayudar. También, dependiendo la edad, podrías ya o no tratar de ahorrar para un domingo, tratar de hacer algunos favores en casa con tus tíos y de esta forma empezar a ahorrar. Las cosas se logran sacrificándose y si quieres unir y beber, pronto vas a tener. También puedes pedirlo de cumpleaños, nos ha pasado también. Son muy, muy tiernas y miren, te los voy a mostrar. ¡Qué bonito! Está bonito irían por ahí. Sí, ciertamente se bañan cada seis meses, comen una vez al día, pero también tienen sus cuidados especiales y para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Muy bien, de hecho, poner a prueba tu responsabilidad puede o no sonar tan bonito porque si no resulta positivo, pues el IBE podría sufrir, pero me parece una muy buena opción cuando tú crees que ya puedes tener un ser vivo a tu cargo porque claro que implica responsabilidades y seguramente te va a encantar. Si tienes una duda o ocupas algo, estamos nosotros para ayudarte. La verdad es que sí, a mí también me encanta y creo que formamos parte de la comunidad amante de los IBEBES. Muchas parejas deciden tener un IBEBES casi casi como su miembro de la familia chiquita, así que muy buena decisión. Ya van despojando a los perritos. ¡Saludos, Che! Una persona que te va a escuchar porque no te va a contestar, pero va a estar muy, muy apegado a ti si lo tratas bonito, si lo cuidas y además, miren, están completamente calmaditos. Seguramente cuando lo tengas va a tener una grandiosa vida a tu lado, así que cuando lo tengas, por favor, etiquétanos en nuestras redes sociales para conocerlo. Concluimos con que todos pensamos que son unas grandiosas mascotas que son bonitos, tiernos, que tienen una carita muy, muy tierna y además que van a ser un compañero inigualable para cualquier persona. Ahora vamos a leer algunas preguntas que nos dejaron y vamos a responderlas para poder solucionarlas. No como parte de su dieta, pero sí como una emergencia. Muchas veces cuando bajan de peso o cuando tratan de invernar, les damos una solución con azúcar para que se activen y la miel puede funcionar en esos casos. Realmente no. La forma en la que hacen un gimento podrían hacerlo incluso sin la mordida. Esto no garantiza que se lleve bien contigo, así que no vale la pena sufrir por eso. Únicamente si ves que te va a morder, puedes quitar tu mano y listo. Seguramente está en muda de púas y como ya tenemos otros videos, te voy a poner uno aquí en la tarjeta. Cuando esto pasa, tienden a ser muy enojones. ¿Por qué? Porque está en una etapa molesta. Es como cuando a un niño te le caen los dientes y está machilloncito. Así mismo pasa con ser y bebés, así que no te preocupes. Deja que pase y poco a poco estará mejor. Es muy importante que cuando bajes la temperatura puedas tener una placa térmica siempre, siempre de emergencia. Lo que te recomiendo es rápido actuar. Puedes darle calor con una placa térmica. Si no la tienes, puedes calentar agua en tu estufa, ponerla en un topper que tenga las paredes gruesas y poner a tu ericito cerca para que por irradiación te dé un poco de calor sin quemarlo. También en caso de emergencia puedes usar una secadora de calor, de esas que son para el cabello, más o menos a unos 20 centímetros. De igual forma sin quemarlo y sin aturdirlo con el ruido o con el aire excesivo. Para nosotros es muy importante que ustedes vean nuestros videos. Además nos dejen comentarios dándonos alguna retroalimentación. Y nos encanta mandarles saludos especiales a nuestros amigos. En esta ocasión vamos a mandarle un saludo muy especial para Mara Rodríguez, también para Marco Sarapura y también para Masked Simi 2.0. Un saludo amigos, nos encanta que vean nuestros videos y por favor suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestro contenido y nos vemos en el siguiente Erizo Tip. ¡Me está atacando! ¡Suscríbete al canal!